Muy buenos días amigos televidentes. Gracias por estar ahí. Seguimos transmitiendo por creacion.tv.icono para youtube acupuntura.severino. La Academia Superior de Medicina Tradicional China está impartiendo cursos a distancia, sin salir de su casa. Los que están interesados, por favor, póngase en contacto con nosotros a través de este medio. Seguimos con el programa, señores, que hemos venido para estar con ustedes. Bien, hemos recibido algunos mensajes. Permiso, dame tomar un poquito de jengibre con el calito para los pulmones. Muchas gracias por esperar. Hemos recibido varios mensajes apoyando al candidato Ramfis Trujillo, el mesías que nace de las de su propia ceniza, como el ave fénix. Viene a salvar a la República Dominicana de todos los partidos que han cometido actos de corrupción. Así que nosotros le damos la bienvenida y bendiciones a todos aquellos que de una forma u otra están colaborando con ese candidato que va a salvar a la República Dominicana, de a todos aquellos corruptos gobiernos y sus gabinetes que han gobernado en una forma ilegal, porque han utilizado el fondo del Estado para su propio beneficio. Vamos a leer este mensaje sobre el alimento para la salteria. Ustedes saben que la guayaba, que se da bastante en la República Dominicana, la guayaba es un alimento ideal para la salteria, para aquellas personas que tienen problemas de la salteria. Vamos a leer sobre la guayaba por 100 gramos de parte comestible cruda, como por ejemplo, tiene sodio 3,00, no produce colesterol, grasa saturada 0,172, grasa total 0,600, zinc 0,230, potasio que es muy bueno 284, hierro para los que tienen anemia 0,310, magnesio porque tienen problemas de hueso 10,0, fósforo 25,0, calcio para los huesos 20,0,0, vitamina E 1,12, vitamina C 184, la guayaba tiene mucha vitamina C, que ya ustedes saben para qué sirve la vitamina C, que nosotros lo hemos dado en otro programa, folatos 14,0, vitamina B6 0,143 miligramos por 100 gramos de su parte comestible crudas, miacina, que me dicen la vitamina B3, miacina 1,32, vitamina B2, B2 0,050, vitamina B1 0,050, vitamina A 79,0, fibra para que tienen estreñimiento, fibra 5,40, hidrato carbono 6,48, proteína 0,820, energía 51,0. Ya ustedes saben, un batido de guayaba es ideal para la salteria. Cuando yo hablo sobre que podemos hacer un dulce de guayaba, no vamos a utilizar lo que es el producto de azúcar, es un producto químico, van a utilizar miel de abeja, pura y virgen. Miel de abeja, un poquito de polvo de canela y van a ser un dulce de guayaba. Pueden hacer una mermelada de guayaba, ¿me entiendes? Pueden hacer una ensalada y echarle trocito de guayaba. Masticar bien la semilla, porque tiene mucho antioxidante que vamos a luchar contra los radicales libres que producen óxido en nuestro organismo. Ya ustedes saben, la guayaba es ideal para la salteria y ránfis, trujillo, es ideal para gobernar la república dominicana, para levantar la economía dominicana. Uno me mandó un mensaje, me llamé, profesor Severino, ¿cómo te crees que ránfis, trujillo, va a pagar la dodo externa? ¿Con qué dinero? Con el dinero que se robaron los demás gobernantes y sus gabinetes. La gente de la guerra, que se llevaron todo el dinero, que se hicieron más de tres mil millonarios. Esa gente hay que quitarle el dinero. La gente de Leónel Fernández, quitarle el dinero que se llevaron. La gente de Salvador Ezeblanco, la gente de Hipólito Mejía, Medina, que se llevaron el dinero. La gente de Medina, el presidente actual, esa gente hay que quitarle el dinero, que se robaron. Ahora lo que se ganaron como funcionarios del gobierno, ese dinero hay que dejárselo porque nadie trabaja gratis. El dinero que se llevaron, fondo del Estado, ese dinero hay que regresar otra vez al Estado. Y el Estado, sea el alcalde o el ayuntamiento, sea quien sea, ese dinero del Estado que se paga impuestos, que el dominicano pague impuestos, ese dinero es para tener un fondo, para invertirlo en prosperar a la República Dominicana. ¿Cómo un país va a progresar si el dinero se lo llevan para los países fiscales? Cuéntenme usted ahora. ¿Cómo se puede pagar la deuda eterna? Con el dinero que se llevaron. Con eso se paga la deuda eterna. Y se ponen más colegios, más hospitales. Se puede llevar el agua a los pueblos y a las zonas más necesitadas. Se puede poner la luz. La electricidad tiene que pasar al Estado, para que haya luz en todos los municipios, en todo lo que es la República Dominicana. Pero allí el turismo va y tienen miedo porque hay una banda por la calle y se va la luz. Si los atracadores te atracan con la luz, ahora con la oscuridad te llevan hasta los carzoncillos. Entonces, de su propia ceniza surge el ave Fénix. Aterriza en República Dominicana para levantar la economía de República Dominicana y llevar a los corruptos a la cárcel. Pero hay que quitarle el dinero que se robaron. Dejarlo en carzoncillos. Poner una muralla más alta que la muralla de China, que yo estuve en Pekín, y es altísima. Pero hay que poner una más alta y ponerle guardia de punta a punta, para que no se pasen los haitianos ilegales. Los haitianos que vayan a la República Dominicana, que vengan por la vía aérea y tienen que reunir las condiciones. ¿Me entienden? Trabajar más en la agricultura. Es decir, con el dinero que se llevaron todos los gobiernos y sus gabinetes de corruptos, con ese dinero yo calculé deuda eterna, más hospitales, más medicina, más medicina, más agricultura. Trabajar en los campos, levantar más a los campesinos, ayudarlos más. Toda esa gente que está en la esquina bailando merengue y bachata, que yo lo veo bien, si no se están metiendo con nadie. Pero también hay momentos para estudiar. Esa juventud tienen que estudiar y trabajar y que una persona gane un sueldo digno, honrado. Si no se puede pagar 50 mil pesos, pues por lo menos un sueldo dependiendo la situación que vive el país. Un pericel gane 9 mil pesos, 12 mil pesos. No puede mantener su familia. ¿Por qué uno tiene que tener dinero? Mira, yo calculo la segunda economía, que yo estudié un poco de economía, aparte de la medicina. Si tú ganas 50 mil pesos, vamos a dividir 50 mil pesos entre tres. A ver cuánto sale. Y lo que le vea a usted en su casa, eso usted tiene que tenerlo guardado ahí. ¿Por qué? Por si se enferma alguien, si alguien quiere viajar, si alguien quiere comprarse ropas, etcétera, etcétera. Porque si usted trabaja y no puede ahorrar la tercera parte de su sueldo, porque la situación del país está por encima de su sueldo. Usted no puede comprar arroz, habichuela, carne, no puede comprar nada, porque usted está calculando. Es que si compró esto, no llegó al mes. Al mes quiere decir que usted no va a llegar con algo de dinero al mes, para que este mes que viene usted cobrar de nuevo. Entonces, por lo tanto, hay que ganar un sueldo digno. Hay un sueldo, hay que ganar un sueldo que usted pueda guardar, aunque sea la tercera parte. Que sus hijos puedan estudiar. Que sus hijos tengan medicina, si se enferman. Todo el hospital, casi todo lo hizo Trujillo. El Palacio Presidencial, que fue en el 42, por ahí. No recuerdo exactamente si fue en el 42, eso lo hizo Trujillo. Trujillo hizo muchísima avenida, muchísimos puentes. Entonces, esa parte buena que tenía Trujillo, nadie la menciona. Solamente se menciona la parte mala, los crímenes. Que hubo parte, que yo mencioné, que no fueron órdenes de él. Fueron órdenes de los corruptos que estaban a su alrededor. Porque en todo el gobierno hay gente corrupta, pero uno más que otro. Entonces, si Raufi Trujillo cumple con su programa de gobierno, hay que apoyarlo. Si no sirve para nada, a los ocho años, quitarlo de ahí y buscarse otro candidato. Porque eso es lo que hay que hacer. Buscar a alguien que levante la economía del país. Y para levantar la economía del país, hay que tener educación. Hay que tener conciencia. Porque un país corrupto, ¿cómo se va a levantar? Chicos, ¿cómo se va a levantar un país con tanto corrupto? Que todo es para ellos. Y se lo llevan para países fiscales. El país, República Dominicana, dentro de lo que no forman parte del gabinete de los gobiernos que han gobernado, están en la ruina. Pero lo que han formado parte del gabinete de la corrupción, de los gobiernos que hemos tenido, esos son multimillonarios. Yo se lo dejo ahí, ustedes. Piensen bien cuál es el candidato para el 2020, como dicen. Si es Leonel, si es Medina, si es Hipólito Mejías, si es Benader o es Ranfis Trujillo. Ustedes se lo piensan. Ustedes tienen derecho a votar por el que ustedes quieran. Pero piensen, analicen. Porque tenemos cien mil millones de neuronas para pensar, para pensar, analizar. En tu mente está el candidato que se ha levantado de su propia ceniza, como el ave fénix, para levantar la economía de la República Dominicana. Muchas gracias por escucharme. Nos veremos en el próximo programa que viene. No se lo pierdan. Chao. Bendiciones para todos.